Bueno, y esto es lo de Guayaquil, lo de Barcelona contra el Olmedo. Qué vendaval que fue el equipo canario. Empiecen a contabilizar la cantidad de llegadas en los papeles, en el presupuesto, en el número, por nombres, por hombres. Lo de Barcelona, por supuesto, daba y dio como para fabricarle una boleta estrepitosa al equipo del Olmedo, ¿no? Pero en los últimos 15 a 20 metros aproximadamente, cuando se llegó una y otra vez, el equipo canario simplemente no tuvo puntería, ¿no? Para la segunda etapa es cuando se ubican a hombres como Galván e ingresa Maldonado. Y el guardameta Corozo también, que fue uno de los que por ahí impidió también cualquier posibilidad, cualquier tipo de alternativa, ¿no? Aquí empieza, sobre el segundo tiempo, son acciones de la segunda etapa, cuando Barcelona, una y otra vez, enhebrando ataques a través de Gilson, haciendo prevalecer su gran tranco, ¿no? Su gran capacidad de manejo, juntándose con Manuel Luquillas para llegar desde atrás, hasta que por fin, bordeando por ahí el minuto 25, 28 aproximadamente del segundo tiempo, es cuando logra Barcelona abrir el tanteador, después de haber llegado en infinidad de oportunidades, tanto en la primera, cuanto en la segunda etapa. Vayan contabilizando, una más y al faro. Aquí Maldonado aplica la mano y por supuesto se nulita la acción, lo vamos a observar. Maldonado, que después convertiría. El atacante fue reconvenido también por el juez Bayron Moreno. Una superioridad abrumadora absoluta del equipo canario que no la supo traducir en el marcador. Aquí está la falta de penalti que se le hace al faro después de haber incursionado por el costado derecho, ¿no? Solamente fue cuestión de tiempo. Lo que pasa es que el Olmedo fue poco menos que heroico lo del Olmedo. Y entre ellos lo del guardameta, lo del guardameta corozo, ¿no? En aguantar hasta donde más se pudo las arremetidas del equipo canario, que atacó por todos los flancos. En algún momento se olvidó de los costados, ¿no? Pero cuando ya recobró el concepto, manejó el concepto que se precisaba, es cuando definitivamente pues el equipo de la provincia de Chimborazo logra abrirse. Y aparece Maldonado para la siguiente conquista, para la tercera del equipo canario. Tres por cero en este lance, en el monumental, cuando pudieron ser tranquilamente muchos.